Por hoy la agenda correspondiente a esta sesión del pleno, quedando pendiente algunos puntos todavía. Así es, son nueve en total, vamos por el quinto, de atender este punto quedarían todavía cuatro pendientes. Pero escuchemos a la asambleísta Mayra Montaño. Cuando está eso y cuando está allá. Entonces, buen provecho, gracias. El tema yo creo que no era lo más, lo más dable para este momento de launch. Pero bueno, así son las cosas y vamos a aprovechar el momento. Señora Presidenta y colegas asambleístas, quiero con este mensaje dirigirme a todos ustedes, colegas asambleístas y con todo el respeto que se merecen y me aprecio que al igual que todos los ciudadanos de este país, no estamos exentos de vernos afectados por la inseguridad. Quiero también saludar y agradecer la presencia de los familiares de la abogada Gavis Moreno de León, que han hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y ellos, como las personas que están interesadas en tener solución, han soportado o están experimentando lo que es el tiempo en la asamblea. Gracias a sus señores padres, familiares, que han hecho ese esfuerzo viniendo desde Guayaquil hasta Caquito. Vivimos una inseguridad extrema en que se debate el país, sea en la frontera norte o en las grandes ciudades como lo es Guayaquil, y que nos enlutan el alma y obligan a decir que nos faltan ocho hermanos ecuatorianos, tres periodistas, cuatro miembros de las Fuerzas Armadas en la frontera y una servidora pública como es la abogada Gavis Moreno de León. La abogada Gavis Moreno de León, directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, también vilmente asesinada en esta ciudad, sin contar con Vanessa Pinargote y su pareja Oscar Efraín Villasís, que también están secuestrados por la narco guerrilla y de cuya suerte nadie conoce. Vaya pues mi homenaje a aquellas familias que están soportando estos avatares tan fuertes. Y ofrezco completamente mi solidaridad a los familiares, hijos, hermanos, cuyas vidas fueron cegadas por el odio irracional del maldito negocio de las drogas. No le demos más vuelta, que en el fondo es solamente el negocio de las drogas. Señoras y señores, a ustedes, señoras, compañeras, presidentas, y colegas legisladores a quienes les expreso mi admiración, como ya lo dije, respeto e invito para que como mujeres se pongan la mano en el pecho, por favor. Acudo a la sensibilidad, a esa sensibilidad que desarrollamos las mujeres desde el momento que tenemos esa grande y hermosa función como es la de traer vidas a este mundo. El caso que me voy a referir y resolver lo más conveniente, lo corresponda considerando a la sensibilidad humana. Tengo unos videos, si fueran tan amables, por favor, el departamento técnico, unos videos para que nos... hagamos la idea de la crueldad que enluta a un país y a una familia entera. Es la intervención del asambleísta Mayra Montaño, representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Se expone este mismo momento un video en el cual se recoge las reacciones que provocó la muerte de quien fuera la directora de la cárcel de mujeres en Guayaquil. Personas que trabajaron con ella, con la directora de la cárcel de mujeres, la cual recibió varios disparos este pasado martes, acabando con su vida y empezando con el pesar de toda su familia. En esta camioneta blanca se movilizaba la funcionaria. El parabrisa del vehículo presenta tres orificios de los proyectiles y otro en el retrovisor derecho. Los demás disparos ingresaron directamente a su cuerpo porque ella iba con la ventana hacia abajo. Se puede observar a simple vista que fue preparado con la finalidad de ese día acabar con la vida de esta ciudad. ¿Qué tipo de relación el asesinato de la directora de la cárcel de mujeres con la esposa del señor Gérez? Eso es parte de la investigación que se está llevando adelante. El país conoció hace pocos días atrás la persona que era la directora del centro de rehabilitación en donde estaba recluida esta ciudadana a la que pudieron dejar en libertad fue asesinado. Así que yo no quiero anticipar más respecto de estos elementos pero sí quiero decirles que nosotros no vamos a permitir y no lo permitiremos mientras estemos en funciones como fiscal general del Estado ni la fiscalía va a permitir que estos hechos... Los elementos principalmente fueron expuestos a la jueza y tienen que ver con el hecho de que a través de una acción de habeas corpus se pretendió y se dejó en libertad a una persona a la solicitante de este pedido de habeas corpus violando todo procedimiento y violando normas constitucionales y normas legales expresas. Esto no se hizo de una forma ni accidental ni se hizo tampoco de una forma en la que el error excluya la intención y la voluntad que tuvieron estas tres personas hoy procesadas. Así es señores nos enfrentamos a un cuadro muy directo, muy preciso un mensaje preciso de la delincuencia a la sociedad sana a la sociedad que está del lado de los buenos y estos cuadros desgarradores estos cuadros que van cercenando a las familias son los que nos mantienen en un sinsabor y en un dolor profundo Gaby fue una mujer muy trabajadora madre de familia tengo grabada aún en mi mente la expresión de su tierno hijo porque Gaby tenía dos hijos una niña de 7 años y un niño de 11 años el niño me dijo, me contó la respuesta como hacen los niños con toda su inocencia y su sinceridad me dice qué duro ha sido perder a una mamá créanme que a mí se me hizo un nudo en la garganta escuchar eso de la voz de un niño que no piden vivir este drama y es el drama que viven las familias porque una mano criminal una vil mano apretó el gatillo y no le dio dos tiros no le dio tres tiros le descargó doce tiros en toda la humanidad de una mujer que el único pecado que había cometido ella era servir a su gente atender a su familia ayudar a aquellas personas que necesitaban de su ayuda y ahí estuvo ella como una mujer luchadora la abogada Gaby Morena de León directora del centro de rehabilitación social de mujeres murió avaliada este martes el 27 de marzo justamente en el mes de la mujer con doce tiros como lo dije señores en su caso Gaby Moreno fue una mujer del grupo de las de abajo del grupo de las que vienen luchando de las mujeres humildes que para llevar algo a su hogar les cuesta mucho Gaby fue padre y madre para sus hijos también ayudaba a sus padres a su señora madre que está enferma y con estos problemas más enferma créanme que es un cuadro que parte el alma estamos enfrentándonos a engendros del demonio discípulos de Satanás que no respetan la vida han perdido el valor de la vida señores no hay respeto a la vida las mismas palas le dan a un hombre como le dan a una mujer como le dan también a un niño y ahí está la inseguridad está la inseguridad que estamos viviendo señores es el caso de Gaby en este concepto le queda un minuto señora legisladora en este concepto estimada presidenta y colegas asambleístas que estoy pidiendo el apoyo a la resolución que he planteado para pedir que se rectifiquen procedimientos pues no podemos aceptar que hasta la presente fecha la Fiscalía no tenga todavía indicios sobre los autores intelectuales y materiales de este hecho y es por esto que señalo que es responsabilidad del Estado ecuatoriano reconocerse responsable de la inacción de la Fiscalía General del Estado al no responder a las expectativas que sobre este caso tienen los familiares y la ciudadanía este no es un tema que estamos politizándolos sino que estamos tratando de que salga la luz y hacer un llamado a los organismos organismos que brinden la transparencia de este caso que así como la muerte de Gaby no quede en el anonimato asambleístas compañeros asambleístas por favor quiero pedirles la modificación a la resolución y que el texto se lea por secretaría a este a este petitorio tenía esto trabajado ya hace como tres semanas ya a estas alturas el tema se me enfrió pero lo que sí sé es que el dolor de los familiares de Gaby lo tienen latente como el primer día gracias señora legisladora concluyó su tiempo gracias señora secretaria de lectura de la parte de resolver